La asociación de limusín está presentando un nuevo producto que es el Limflex. Roberto, contanos de qué se trata este nuevo producto. Bueno, qué tal, buenos días. Mirá, este producto lo teníamos de hace rato, pero en una variedad, es un registro que tenemos, como es el puro controlado en todas las razas. Nosotros teníamos un registro que era tres cuartos, lo llamábamos, que era tres cuartos limusín, un cuarto británico. Para productores que querían echar un poquito de limusín, no demasiado, sobre las británicas. Y ahora lo que hicimos, empezamos a trabajar el tema desde el año pasado, creamos el registro que lo denominamos Limflex. Porque en Estados Unidos es furor, la asociación americana de limusín lo tiene desde hace años. Nosotros ya lo hemos registrado la marca en el país. Lo tiene a partir de un 25% de limusín y el resto británico. Uno puede elegir un 50%, un 75% de limusín, un 7 octavos. Es una herramienta más para el productor que dice, bueno, quiero echarle un poquito de limusín, no mucho, veo qué tipo de sangre me conviene, puedo echar un media sangre, puedo echar un tres cuartos o un poquito más todavía. Esto es para los que no dicen, no quiero utilizar un toro puro limusín y que me salga un media sangre. De esta manera le damos una alternativa al productor, que sabemos que anda muy bien en el tema de cruzamientos para mejorar el tema carnicero. Le damos una alternativa para decir, bueno, el productor elige darle menos, más limusín a su rodeo general. ¿Cuáles son las principales razas con las que las están cruzando acá en Argentina? Esto está hecho con británicos únicamente. Esencialmente con Aberdeen Angus. Los productores nuestros de cría que tienen limusín y tienen también vacas negras o coloradas Aberdeen, también tenemos algunas alternativas o menos con Hereford. Esa es la idea, o sea, es un cruzamiento para hacer con británicas, igual que se utiliza en Estados Unidos. Te cuento un tema que es muy importante para que lo sepan los productores de acá. En Estados Unidos es furor este producto y la asociación americana de Angus, que los bonifica a los productores por llevar Hacienda a la carne certificada Angus, la única cruza que acepta es esta, la Linflex. O sea, que es un tema que en Estados Unidos anda muy bien y, bueno, por eso lo implementamos acá también. ¿Cómo lo están tomando los productores? ¿Cuál es el resultado que están teniendo? Mirá, los que utilizaban el tres cuartos anterior andaba perfecto, andaba muy bien. Lo que pasa es que ahora tratamos de darle, aparte de un tres cuartos, más alternativo, un 50%, como te dije antes, o hasta un 7 octavos. Bueno, el productor elige. El resultado es buenísimo, porque vos al tenés un rodeo de vaca negra o de Jereford, le das este producto, estos toros, podés tener hembras también, o sea, es indistinto. Pero en el caso que le pongamos un toro, ponele un tres cuartos, un media señal de limusín, vos le das a ese rodeo británico. La ternerada que nace, bueno, va a tener mejor, mayores kilos al destete y más rendimiento en el gancho cuando te entregás el producto final al frigorífico. Un 2-3% como mínimo. Un 2-3% como mínimo. Gracias.